Música Damos inicio a la tribuna multimedia este martes 11 de febrero del 2014 empezamos con los titulares Tarifas en la NE enfrentan al sindicato y al gerente de la estatal eléctrica Autoridades hondureñas detectan 12 helipuertos y varios túneles en Narcolaboratorio de Copán China y Taiwán iniciaron un histórico diálogo desde el fin de la guerra civil que los separó en 1949 El tema de un posible incremento en las tarifas de la energía eléctrica una vez que entre en vigencia la ley general de la industria eléctrica Causó ayer controversia entre la gerencia de la empresa nacional de energía eléctrica NE quien lo niega y el sindicato de esa institución Quien sostiene que exista la posibilidad de que ocurra La tribuna divulgó ayer las declaraciones del presidente de la seccional número 1 del sindicato de trabajadores de la NE Jorge Bustillo Quien aseveró que con la entrada en vigencia de la ley de la industria de la energía se estarían registrando elevadas alzas a las tarifas de la luz Gracias por estar aquí, lo primero es desmentir categóricamente esa afirmación de un miembro del sindicato de este NE Lamentamos que el compañero Bustillo esté alarmando a la población, está totalmente desinformado Tenemos una excelente relación con el sindicato y el vocero oficial es el presidente del sindicato Y con él hemos estado al tanto y hemos trabajado mancomunadamente para ver cómo sacamos al ENE No estamos cambiando las tarifas del ENE, no estamos subiendo las tarifas del ENE Categóricamente lo desmiento Lo que han habido son análisis y estudios, normalmente se tienen que hacer Los cambios de tarifa en el ENE hasta el día de hoy son normales Son cambios por efectos de costos de combustible, tanto para la baja como la alta Por explicarles ahorita, el mes anterior bajó .8, creo, muy poco, pero bajó la tarifa del renglón combustible La otra cosa que es muy preocupante es estar hablando de una ley que ni siquiera la conoce Es una ley que pasó ya en el Congreso, fue aprobada, no ha salido todavía su redacción final de la Comisión del Estilo No ha llegado a casa presidencial y yo creo que sería adelantar criterios muy arriesgados Y lo peor, alarmando a la población, diciendo temerariamente que los subsidios se eliminan totalmente Cuando los subsidios no se están eliminando Más bien fueron aprobados y reglamentados ahorita en forma definitiva por el Gobierno de la República A través de un decreto que envió finanzas Entonces yo creo que ahí el compañero Bustío le pediríamos muy respetuosamente que no desinforme a la población Que no alarme a la población, que no esté diciendo cosas que no son correctas El Gobierno de la República, mediante un comunicado de prensa, informó sobre la separación de ocho cónsules hondureños Acreditados en Estados Unidos, debido a la presunta venta de identificaciones a migrantes hondureños A raíz de las denuncias formuladas por los medios de comunicación sobre la emisión ilegal de identificaciones personales Por parte de varios consulados de Honduras en los Estados Unidos El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ordenó se hiciera una investigación sobre el particular Reza el comunicado Igualmente el Presidente Hernández ordenó ayer separar de sus cargos a los cónsules acreditados en Atlanta, Chicago Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Nuevo Orleans El pasado fin de semana, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores desautorizaron la emisión del carnet de identificación Para ciudadanos hondureños en los Estados Unidos, al tiempo que aclararon que únicamente son válidos el pasaporte y la tarjeta de identidad A partir de este martes serán investigados los cónsules de las mencionadas ciudades De igual manera la Cancillería de la República será la encargada de dar a conocer los nombres de los sustitutos Mientras se realizan las averiguaciones de rigor sobre el tema En otro orden de cosas, mediante acuerdo con las empresas cementeras del país El gobierno resolvió ayer prorrogar el congelamiento del precio a la bolsa del cemento en 160 lempiras Por un lapso de 30 días más De forma textual, el ministro de inversiones, Alden Rivera, dijo que se va a prolongar por un mes más el precio del cemento Y durante ese periodo de 30 días, se va a mantener un diálogo permanente con la empresa Argos Con el fin de profundizar en su estructura de precios En ese sentido, indicó que esa cementera pretendía un aumento de 15 lempiras más a la bolsa de cemento Por lo que se hizo un acuerdo en el marco de la figura de progresividad para no elevar el valor de forma drástica Dentro de ese contexto, aseguró que este sería el último congelamiento de precios a este producto Y que durante este tiempo, se harán los análisis necesarios para definir el nuevo valor de la bolsa del cemento Vea ahora la cotización de las divisas Tras otra rigurosa inspección realizada en una propiedad localizada entre las aldeas Los Tangos y Las Champas de Nueva Arcadia Departamento de Copano Autoridades policiales, militares, Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Y de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico Detectaron dos helipuertos y varios túneles que serían partes de un arco laboratorio El pasado jueves, las mismas autoridades dieron con el inmueble donde anteriormente había funcionado una bodega Y una propiedad supuestamente para procesar cocaína Las instalaciones constan de cinco depósitos construidos bajo tierra que estaban cubiertos con maleza para evitar ser vistos En las champas fabricadas de madera, nylon y lámina de zinc Había materiales usados presuntamente para la elaboración de drogas Pues se encontró residuos de estupefacientes De acuerdo con lo informado por autoridades competentes que prefirieron no identificarse Las mismas autoridades informaron que luego de realizar el allanamiento Algunas personas cuya identidad se desconoce procedieron a quemar parte de las instalaciones Como para eliminar cualquier evidencia y hasta desplazar una maquinaria pesada con la idea de destruir todo El portavoz del Ministerio Público para la Región Noroccidental, Elvis Guzmán Refirió que hallaron químicos fundamentales para la elaboración de cocaína y otros elementos Que indican que efectivamente en ese lugar operaba un arco laboratorio El descubrimiento ha causado alarma entre los pobladores de esa comunidad y otras circunvecinas Pero por temor prefieren no hacer ningún comentario El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Celaya Rojas Y otro individuo vinculado a la malversación de caudales de esa institución De nombre John Bográn Velásquez Fueron colocados en la lista de los más buscados de la Policía Internacional Interpol Bueno, sí, nos encontramos con el comisionado Julián Hernández, vocero de la Policía Nacional Quien en exclusiva nos ha informado que existe orden de captura internacional y alerta roja Contra el exdirector del Seguro Social, Mario Celaya Y contra otro empleado de esa dependencia, el señor Charles Bográn Comisionado, pues explíquenos cuándo se colocó la alerta roja Bueno, efectivamente, nosotros hemos recibido pues ya lo que son las órdenes de captura Inmediatamente a través de la Policía Interpol pues ya la alerta roja Se ha difundido en los 290 países que conforman pues la Policía Internacional De tal manera que en el caso del señor Mario Celaya Y lo que también el señor Charles Bográn Estas personas pues ya tienen la alerta roja difundida en todos los países Que conforman pues lo que es la Policía Internacional De tal manera de que una vez estas personas sean ubicadas En cualquier país del mundo que ellos se encuentren Inmediatamente pues van a ser detenidos Y posteriormente pues se va a hacer el procedimiento Para su traslado a nuestro país Este, ya hay órdenes de captura con esa persona Hay alerta roja, pero se tiene conocimiento De otras personas que estén vinculadas a este tipo de delitos Bueno, de igual manera el Ministerio Público Ya está realizando las investigaciones del caso Está recogiendo pues todos los elementos necesarios De tal manera pues de que los expedientes pues están abiertos Al existir sobre todo indicios de participación de cualquier otra persona Lógicamente pues que se va a seguir el mismo procedimiento Lo importante que en el caso de Héctor Celaya Y lo que es Charles Bográn Pues ya las alertas están difundidas a nivel nacional Y lo importante que todas las policías a nivel del mundo Pues están tras las pistas de estas dos personas Bueno, hay varias informaciones, ¿verdad? Que lógicamente por cuestiones de seguridad Y precisamente pues para no poder demanecer el objetivo Que es la captura, no se puede mencionar Pero lo más importante, ¿verdad? De que ya está difundida a nivel nacional Y nosotros como Policía Nacional aquí en Honduras De igual manera pues estamos tras las pistas de él Bien, el vocero de la Policía Nacional, Julián Hernández Quien pues ha dicho de que don Mario Celaya Y don Charles Bográn van a ser capturados Donde se encuentren porque ya tienen alerta roja internacional Con esto volvemos al estudio En 15 días estará normalizado el precio de los alimentos A nivel nacional como resultado de la desgrabación De 273 productos de la canasta básica Del pago del 15% del impuesto sobre ventas Explicó ayer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Alden Rivera A partir del primero de este año Los precios de consumo masivo empezaron a ser grabados Con el 15% del impuesto sobre ventas En el contexto de la puesta en vigencia De las medidas de ajuste fiscal Para proveer de recursos al nuevo gobierno Pero la administración del presidente Juan Orlando Hernández Accedió a la petición del Partido Liberal De desgrabar la canasta básica A cambio de apoyar las elecciones De las autoridades del Congreso Nacional Y por eso se derogó el artículo 17 De la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Para hacer bajar los precios La Dirección de Protección al Consumidor Realiza una serie de operativos en supermercados Y demás lugares de comercialización De productos de la canasta básica También el gobierno ha puesto a disposición del público La línea telefónica gratis del 115 Y el correo electrónico canastabasica.gob.hn Donde se puede denunciar a los comerciantes Que se nieguen a hacer efectiva la reducción de precios Pasamos a las notas del plano internacional China y Taiwán inician un diálogo sin precedentes En medio siglo Este martes, el responsable taiwanés Para las relaciones con China continental Se reunió con el jefe de la Oficina China De Asuntos Taiwaneses Se espera que los delegados de ambos gobiernos Aborden la creación de oficinas de enlace La integración económica regional Y la libertad de prensa, entre otros temas Este diálogo entre Pekín y Taipei Es histórico Ocurre por primera vez Desde el fin de la guerra civil en 1949 Desde entonces Pekín y Taipei Se atribuyen separadamente Su total autoridad sobre China Y hasta ahora no tienen relaciones diplomáticas La reunión de este martes Pone en evidencia los esfuerzos realizados Desde hace algunos años Por ambas partes Para curar las heridas de la separación La habitación del encuentro En la ciudad china de Nanking Fue decorada de forma neutral Sin banderas que pudieran revivir Viejas sensibilidades La primera baja de la prensa En las protestas de Brasil Un camarógrafo herido En una manifestación Fue declarado este lunes Con muerte cerebral Santiago Andrade Camarógrafo de la red Bandeirantes Fue impactado por una bengala Cuando cubría la protesta del jueves En la estación central de Brasil Colegas le rindieron un homenaje En el lugar donde fue herido Colocaron sus cámaras de fotos Y de video en el piso Alrededor de la mancha de sangre Se tomaron de las manos Guardaron un minuto de silencio Y luego aplaudieron Eso antes de salir de nuevo al ruedo Tras una nueva manifestación De este lunes Por el alza en el transporte Que paralizó el centro de Río de Janeiro A cuatro meses del mundial Un manifestante ya famoso Por disfrazarse de Batman También lamentó la muerte del periodista Es una fatalidad Cometida por personas irresponsables Y que mancha la reputación De los manifestantes Unas mil personas Muchos integrantes del grupo anarquista Black Block Vestidos de negro y enmascarados Protestaron en el centro Vigilados por policías y helicópteros Desde junio Masivas protestas se presentan en Brasil Por la corrupción El aumento del pasaje El gasto en el mundial de 2014 Y los deficientes servicios públicos De momento terminamos Muchas gracias por informarse con nosotros